Yo te tomo sin vida a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella compra el plan y no desmantela No es de Puerto Rico y me dicen vera, tranquila yo pago cuando tu cartera For real, made in Venezuela, te lo doy lo que pidas, lo que quieras Te seguí, me cambié de carril, mareado, no sé si quiero venir For real, made in Panamá, te lo doy lo que quieras, Dinamá Te seguí, me cambié de carril, mareado, no sé si quiero venir Como sin vida a capela, suave que la noche espera Yo te encendí como vela, te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella compra el plan y no desmantela No es de Puerto Rico y me dicen vera, tranquila yo pago cuando tu cartera For real, made in Venezuela, te lo doy lo que pidas, lo que quieras Te seguí, me cambié de carril, mareado, no sé si quiero venir For real, made in Panamá, te lo doy lo que quieras, Dinamá Te seguí, me cambié de carril, mareado, no sé si quiero venir For real, made in Panamá, te lo doy lo que quieras, Dinamá